¡Vamos! Es un fastidio estar casada, tiene desilusión Hasta la suegra se molesta, ¿qué querrá de mí? Ser solterita es más hermoso, vuelve por favor Es una carga a mis espaldas, ¿cómo deshacerme? No me caso, no me caso, si se mete todo mal No me caso, no me caso, si hace de eso yo me voy No me caso, no me caso, si se mete todo mal No me caso, no me caso, si hace de eso yo me voy ¡Qué rico! ¡Ay! Si uno chica Es mejor estar sola Que más acompañada ¡Oye, qué bonito! ¡Feliz cumpleaños, Wander! ¡Y las pelas se rima! ¡Eso! ¡Y los brazos se rima! ¡Eso! ¡Y las pelas se rima! ¡Vamos! ¡Y el río! De nuevo para la señora Pilar Y su peli de pozo Y hoy está bailando como brilla, como toma esa cerveza ¡Ay, chicas! ¡Me iban a cantar! ¿Y cómo dicen, chicas? ¡A ver! ¡Dos! Es un fastidio estar casada, que desilusión ¡Sombre! Hasta la suegra se molesta, que quiera de mí ¡Ganado! Ser solterita es más hermoso, vuelve por favor ¡Vole! Es una carga a mis espaldas, como deshacerme ¡Y ahora tu verbo, no me quise! No me caso, no me caso, si se mete tú, mamá No me caso, no me caso, si hacen eso yo me voy ¡Más fuerte! No me caso, no me caso, si se mete tú, mamá No me caso, no me caso, si hacen eso yo me voy ¡Oye! La culpa es de mi suegra, para que yo no me case Oiga, Cholito, escúchame, llévate lejos tu madre ¡Querriño! Solita siempre estaré, cantando, bailando estaré Adonde vaya libre soy, nadie, nadie me detendrá ¡Eso! 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 ¡Woo! De nuevo para el señor Marcos y su querida Monta ¡Ay, ay! Cuyo, Cuyo ¡Nos vamos a Cuyo, Cuyo! ¡Sania! ¡Pero que sí, mía! ¡Así es! ¡A ver, la cinturita! ¡Ay! ¡Hey! 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 ¡Pierre Río! ¡Y mueva la cintura, mueva! ¡Puede la cadera! ¡Cómo baila la Marina Melisa! ¡A ver, vamos! ¡Hey! 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 ¡Eso! Siempre con el ritmo, Río ¡Pierre Río! ¡Pierre Río! ¡Sí, chicas! ¡A ver, el zapaterito, zapaterito! ¡Así! ¡Ahora! ¡Sap! ¡Sap! ¡Sapanteadito! ¡Sap! 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 ¡Sapanteadito! ¡Sap! ¡Sap! ¡Sapanteadito, mi amor! ¡Uh! ¡Con sabor! ¡Eso! ¡Contigo, contigo! ¡Rosebal! ¡Vamos a la Marina Melisa! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué rico! ¡Sapanteadito, suavecito! ¡A ver, la Marina Melisa! ¡El cumpleaños! ¡Vamos! ¡Esto! ¡Uh!